Si es flaco lo vuelven gordo Como a una persona le hacen una brujería, una hechicería, una maldad, un salamiento, un daño, una inmundicia Le dan un higuango, se hacen la mirringa sobre un vaso de café Y sabe que ese hombre que si era inteligente y era vivísimo lo vuelve en bogo Tenemos que cuidar nuestra vida y la de los que nos rodean Y protegernos de brujería, de salamiento, de hechicería, de maldades Hombres perversos que le han dado jugadura de calzón a una mujer con el esperma rezado Con un tris de cagarruta de animal roedor y por medio de tierra cementerio Y a esta mujer le han puesto a andar toda la vida detrás de ella y aguantársela Y viven con 7, 8 mujeres por medio de una brujería Porque hay pitonizos, porque hay brujos, porque hay hechiceros En mi consultorio llegaba en los días pasados una hermana de cierta edad avanzada, ya 63 años Y me decía que la misma hija, la misma hija le había llevado una planta venenosa Para que la tuviera en su casa, en su cuarto donde ella durmiera Para que la pobre viejecilla muriera y ella quedarse con lo poco que la anciana había dejado Con la casalote y lo demás para darle de comer y de beber a un sinvergüenza de otro lado Porque es que hay gente perversa y es que esto no lo podemos negar Medios del mundo, habitantes de las naciones Esto no se puede negar porque esto no es que yo me lo invente Esto lo dice la Bindia en el libro de Mateo, en Apocalipsis, en Marcos Y se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, hijo contra padre, padre contra hijo Y morirán Esto no fue que el hermano Sebastián se lo inventó de la noche a la mañana Que vino aquí a traer palabras rebuscadas Que son cuentos de mente calenturienta o cuentos o lisojos de funeraria No hermanos queridos Yo les digo a usted la realidad de la vida Porque yo conozco el viejo continente, el nuevo continente y ahora estoy en este momento